Cual prisionera perpetual Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Te olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Tampolín de piscina Tampolín de piscina Tampolín de piscina Lleva la pata Lleva la pata Uma la pata Quere corrigir yle tu amor fujerista Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta Y la cierro en tu propia cara ¡Vaya, vayadá! Trampolín de tu amor, mujer, mi grata Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer, mi grata Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Trampolín de tu amor, mujer, mi grata Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Dondequiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Dondequiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán, por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines, me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú me eres egoísta, me querías solo para ellas, para ellas nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho bueno, si eres un hombre de miel Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Música Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé resonía y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre, sin problemas buena vida me daré Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantarle, tal de todo ya me cansé Me liberé, me liberé Me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Libéreme, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Me liberé Poca해 ¡Se ve lo que decide! Yo no quiero No quiero angustia Lo que onda Yo no quiero amat Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, brujita Tú me hiciste brujería Brrr, demonio Tú me hiciste brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Igual que, tú me hiciste brujería 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 Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste mujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste mujería Checha de bruja marihua María Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes dos flacos hechos una porquería Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Oye chapaya chica, déjame quieto Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene, y no lo cuida, y no lo cuida, un día lo pierde Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo a donde, sabe Dios en que lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor, se nos perdió el amor Mira tú, lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras, y si lo tiras, se va y lo vuelve Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo a donde, sabe Dios en que lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos, tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor En donde está divina, creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Pero pensar, pensar que ya no le queda gasolina y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor ¡Dame cariño! Hay que encontrarlo, si se perdió el amor Que el amor no espera compañera, tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde el amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues es el amor quien manda, triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Era una tarde gris cuando empezó a caer El agua cero, el agua cero aquel que te trajo hasta mí Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y el agua cero iba socavando mis ilusiones perdidas Y en la cuna de la barra tramban una parte de mi vida Y caminan los amantes Pa' buen agua cero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del agua cero Pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente, gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme, Jerry, el agua cero Pa' esa charlí Que está cayendo Que es un diluvio Gota a gota trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Au revoir Au revoir Que es un diluvio Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Yo no sé si esto es amor y si es amor duele mucho No entiendo esta ebullición de sentimientos confusos Si lloro porque te vas y riño porque te quedas No aguanto esta confusión de sentimientos y penas Compartimos muchas cosas como dos enamorados Dices que me echas de menos cuando no estoy saturado Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, es lo que quieres de mí Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste caricias y caricias yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tú me pediste cariño y cariño yo te di Tú me pediste ternura y ternura yo te di Tú me pediste caricias y caricias yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mí Pero que palo si boga, palo si no boga Tú me estás tratando así Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mí Y si te vas yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mí A mí me tienes entrecido y así, así no puedo seguir Dame cariño, otra vez Mi amor es la pena, ay dime que quieres de mí Y si te vas yo sé que lloraré Y si te vas yo sé que lloraré Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi Ay por favor te lo pido, no quiero excusas, dime si me asuelves, dime si me acusas Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mi Yo te imploro ese cariño que no entiendo, por el fin Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena, ay Regalo el corazón, ya no lo quiero En cuestiones de amor, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito Pa' que lo pierdo, pobre corazón Dentro del pecho ya está sufriendo No tiene a quien amar y en esta soledad se está consumiendo Pobre corazón dentro del pecho ya está sufriendo No tiene a quien amar y en esta soledad se está consumiendo Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón ¿Quién se lo quiere ganar y llevar? Te regalo el corazón, el corazón Dime, dime dime, dime, dime Se conocen las aguas de este mar De este mar, de este mar, de este mar De este mar, de este mar que me consume Por el cual yo estoy sufriendo Te regalo el corazón, el corazón Presiento que se muere Y no lo puedo evitar, que dolor Te regalo el corazón Te regalo el corazón, el corazón Yo estoy buscando quien, quien era Y lo traté bien Te regalo el corazón, el corazón No, no se peña ni se vende Se le da gratuitamente a un amor Te regalo el corazón, el corazón Lo quieres Timbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar A timba, timbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y a fin el cuero Repica fuerte Tú, tú, timbalero Y sigue la clave Y a fin el cuero Repica fuerte Tú, tú, timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros, es que tú eres el primero y lo digo yo Haz timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon, la gente a gozar, ven bótate timbalero Haz timbal para los rumberos Haz timbal para los rumberos Para los rumberos Haz timbal para los rumberos Pero que más timbal, si, si, pero que más timbal, eso es lo que quiero Haz timbal para los rumberos Con el pri, 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 con el pra, 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 que bueno Haz timbal para los rumberos Sigue, 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 sigue la clave, yo sé que de eso tú sabes Haz timbal para los rumberos 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 Haz timbal para los rumberos Si te quieres divertir Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de ochembrillo La fiesta del mamoncillo La fiesta del mamoncillo O con la popa en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro El cuatro La independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el barque se esperen Si bien de mano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío al rato me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York 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 A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Dos amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Ya he vuelto rico Y la que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando me haces la guitarra yo me tengo que poner tu ojito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón Si yo tuviera un balance, ayúdosele a la leña Porque tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo Yo la voy a toda mi vida, nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica con esos ojitos lindos Que linda es chile Mi chile Que bueno es chile Mi chile Chilito, que chilito, que chilito solto Que linda es chile Mi chile Yo no sé que voy a hacer si Mi chile Porque yo te quiero solo a ti Mi chile Oye que bueno es chile Mi chile Mi chinita, quídele a chinito Mi chile A el chinito, quídele a chinita Mi chile A la china del oriente Mi chile Mi china, china, china Mi chile El chinito vuelve a querer al ombrito Mi chile Mi chile Mi chile Le he puesto al ombrito ¡Suscríbete! 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 Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Sacorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Sacorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito que eres un muchacho bueno, que te tomó Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé el sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ya no quiero más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantarle, tal de todo ya me canse Me liberé, me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pregúntale a Gulito, Guaytia Me liberé, me liberé Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería Brrrr, demonio Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me baja por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Ítima Tú me hiciste brujería Ítima Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería universo Sólo te dicen tíclair Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Y tú me hiciste brujería Que 주점od Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Checha de bruja, marihua, maría Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Oye, chapaya, chica, déjame quieto Tú me hiciste brujería Í, chapaya, chica, 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 ch Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya, vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene y no lo cuida, y no lo cuida, un día lo pierde Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por aquí y yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adonde, sabe Dios en que lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor, se nos perdió el amor Mira tú, lo que se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende, vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras, y si lo tiras, se va y no vuelve Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él, andaba por ahí y yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adonde, sabe Dios en que lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez, que le vamos a hacer Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos, tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor En donde está divina, creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Pero pensar, pensar que ya no le queda gasolina y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor ¡Dame cariño! Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor Que el amor no espera, compañera, tú sabes siempre que tengo la razón ¡Dame la razón! Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor quien manda, triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Ahora se apaga la llama que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor Cuando se pierde un amor Yo fui a cruel Yo fui a cruel Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mi Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y el aguacero iba zoncabando mis ilusiones perdidas Y en la cuneta el agua arrastraba una parte de mi vida Y caminan los amantes bajo el aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere lentamente gota a gota Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme, Jerry, el aguacero ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué está cayendo? Es un diluvio Gota a gota trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae ¡Agua! ¡Agua! Música Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Música 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 Que me habrá echado esa chica Que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería Brrr, demonio Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá así Tú me hiciste brujería Igual te, tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Música Música Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería Che ya eres bruja, marihua, maría Tú me hiciste brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste brujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, pero me aspiras brujas Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Oye, chapa, ya chica, déjame quieto Tú me hiciste brujería Uy, chapa, ya chica, 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 ya chica Gracias.